El paro no tiene ninguna contundencia, usted va a ver a lo largo del día absolutamente todo va a estar abierto, fábricas enteras que están siendo bloqueadas y no los dejan entrar a trabajar, colectivos que les rompen los vidrios, que les ponen miguelitos en la calle y después se esconden rápido como pasó hoy entre las 5 y las 7 de la mañana que estuvimos trabajando con el Secretario de Transporte, Franco Mogueta, hay fuerzas de seguridad en las terminales de micros, pero la verdad es que la contundencia es de la gente que quiere trabajar, esa es la contundencia de la Argentina. La Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando juntos para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer, hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar, ya hemos visto actos mafiosos, Miguelitos en Chilabel y La Paz donde van, tiran los Miguelitos y se van corriendo, la policía ha ido casi inmediatamente, lo mismo rotura de vidrios de colectivos que pasan y quieren trabajar, también algunos casos en los que las empresas están siendo bloqueadas para entrar, como es el caso de Plaza Logística en Pacheco o el caso de Puerto San Martín para dar algunos ejemplos, solamente en el complejo San Lorenzo con más de 10 barcos esperando la entrada, ahí está yendo, ha ido ya hace un rato la Prefectura Navarra Argentina, también está yendo la Gendarmería a Pacheco, la idea nuestra es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso los pueda interrumpir. Lo que hay es un bloqueo permanente al cambio, los que viven de esos privilegios mantienen con el poder que les queda ese bloqueo a la modernidad, al progreso de la Argentina y nosotros vamos a seguir adelante.